un radio dice ella a ver qué es esto qué es esto y esto es memoria reciente de 20 años atrás qué es esto muchachos bueno ahorita vamos a seguir hablando de eso después de distribuir por cualquier locito esto es una joya la conas la simbología de la conas al fondo está el estallido social memoria viva estado de un lado lo de las partan bien el proceso de paz por acá tenemos el primer televisor que llegó así lo del primer teléfono los diálogos de silencio que les contaba rato entonces aquí pueden coger las cosas pueden palparlas pueden jugar sigan así la siga para que los demás también aquí lo y cuando publicó comunica vino vino fue a ver una posición que tenemos de cucarachas que están en bogotá las cucarachas dignas de siloé que nunca fueron a meterse un buceo burgués porque estuvimos dos meses en un buceo de arte muero que llama la tertulia este es la memoria viva el estallido social con los elementos que recorrimos todos los recorrimos del dólar sí quemados los recogí yo perdonen que diga yo pero también gente que como ustedes que venían caminando nos metíamos y recogíamos cosas y yo mismo le iban trayendo entonces aquí en muchos estos elementos son nuevos pero quemados cierto y estos son muchos de los muertos en cali en siloé en el valle y en coloquio no todos pero y esta es nathalie gonzález es miembra de la farm que hoy es la subsecretaria de paz de la alcaldía de cali ella estuvo cuatro días antes del 28 de abril antes del estallido social tratando de proteger los estudiantes de la universidad del valle porque el esmán estaba violando la autonomía estudiantil se le metió a sacarlos hay una discusión entre los estudiantes se dividieron y el esmán aprovechó y los sacó y a ella en protegiendo los estudiantes la policía casi le hace perder un ovario la golpeó la siguieron golpeando ella fue la única funcionaria de la administración que le dio la cara en paro al estallido social tratando de parar las cosas y hoy tristemente sigue siendo funcionaria pero perseguida por la procuraduría y no sé si la fiscalía y le acusan de que ella imaginen que es la que se inventó el estallido social en cali estúpido pero bueno parte de ese propósito bueno este es lo que yo les dije a la patrulla volante pueden pisar tranquilo ningún problema aquí aquí pueden coger las cosas muchachos los profesores no muchachos que es esto a ver a ver a ver una memoria un kc que más un radio que más